Hola Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Imagen en vivo a esta hora de este procedimiento policial que está ocurriendo aquí en la comuna de Providencia. ¿Dónde es esto? En la intersección de Pedro de Valdivia con Providencia, donde en horas de esta madrugada en este edificio que está ubicado en este lugar, se registró una discusión en uno de los pisos de este recinto. Por causas que están siendo investigadas por la policía, se sintieron disparos tras esta discusión y después personal municipal se percató que había una persona que estaba atendida en el piso en este lugar. Y es por eso que después, tras el llamado de los propios vecinos que estaban en este sector, hicieron la alerta carabineros o también los propios funcionarios municipales y se comenzó de esta manera entonces para encontrar a estas personas responsables. Tres individuos con una discusión, pero dos de ellos fueron detenidos por los propios funcionarios municipales y también carabineros para encontrar a estos individuos. Se trata en general de un hombre de 20 años y también una persona de 27 años quienes son detenidos por este procedimiento policial. Y hasta el momento también se mantiene una tercera persona herida, que fue la que recibió este disparo en su tórax. Fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de El Salvador, donde se mantiene bajo observación médica hasta el momento su situación es crítica por este disparo y es por eso que está siendo evaluada por los equipos médicos. También estas otras personas que ya también habrían participado fueran detenidas y se mantiene en este sector personal de carabineros, donde también se está recuerdando el sector donde ocurrió esta situación aproximadamente a eso de las 5 de esta mañana en este edificio que está ubicado aquí en la comuna de Providencia. Se está a la espera también de la orden de la instrucción que pueda indicar la fiscalía sobre este caso para ver si es que continuará carabineros con la investigación o bien será la propia policía de investigaciones la que pueda adoptar este procedimiento. Sin embargo, es todo un proceso que está en desarrollo y que se originó con esta discusión y después posterior herida que recibió en su cuerpo esta persona. Hay funcionarios de carabineros, ustedes pueden observar en este lugar, en toda la intersección de Pedro de Valdivia, justo llegando a la intersección de Providencia, donde se está realizando entonces este procedimiento policial ocurrido aquí en este punto de la capital durante la madrugada. Bien, Rodrigo, gracias por el informe. Vamos a estar volviendo contigo. Atentos también a la evolución en el estado de salud de esta persona y también lo que pase con los imputados por este.